Bueno, los equipos técnicos estuvieron trabajando la tarde de ayer hasta muy entrada la noche en un esfuerzo muy grande de revisión y de discusión sobre las propuestas, clasificación y priorización sobre todo, y además tratando de colocarles observaciones técnicas que hagan viables esas propuestas de cara a lo que se va a discutir hoy en la plenaria. Entonces nosotros traemos hoy un conjunto de esas propuestas ya depuradas por la reunión de los distintos equipos que se van a presentar en la plenaria con la expectativa de que haya amplia discusión, pero también un número importante de acuerdos. Es importante rescatar aquí que el compromiso de los sectores, de los asesores de los sectores y también del equipo técnico del gobierno ha sido muy grande, muy fuerte, es lo que ha permitido que un trabajo extenuante de muchas horas hayan logrado traernos insumos a la plenaria el día de hoy. Gracias por ver el video.